Bueno pues después de haber estado dando tumbos por todo el plató y por toda la cañada Sabes, al final nos ha pedido una oportunidad aquí este caballero que dice que se llama Manolo Castaña ¿Vas a cantar con la botella en la mano y todo? Por gusto español Aquí tienes el micro primo, anda, dale caña, Manolo Castaña ¡Oh, Dios mío! Como locura en el equilibrio, te amaré Con la rabia en mis años, como me enseñaste a beber Con un grito en carne viva, te encaré ¡O te vea para allá! ¡Ay! ¡Ay! El secreto y el silencio, te amaré Arreglándome los prohibidos, te trincaré ¡O te vea para allá! Que lo falso y a lo cierto Con el corazón abierto Por si algo tan perfecto Te amaré ¡Ay! ¡Te amaré! ¡Te amaré! Aunque esté todo colocado ¡Te amaré! ¡Ay, tú y también un poco chalado ¡Ay! ¡Garda la ña, 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 ña! Y anda mientras que haya licón ¡Hala arriba! Porque así lo he decidido ¡No la beberé! ¡En qué vida! Aunque pente Oye, ponerte algún ejemplo Te diré Que me gusta más que el agua El gerén Con tu mala Tu actografía Tu actografía Y tú Rosado El verde Con perfecto Y tu manía Me lo jistaré ¡Ay! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! Porque fui algo importante ¡Te amaré! 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 El semáforo ¡Te amaré! ¡A quiera sea! ¡Luna llena! ¡En Parmarés! ¡Aquien sea! ¡Luna llena! ¡En Parmarés! ¡En Parmarés! Aunque quede un poco resto En seguía Lo que fue A brotas o sedías y me las hincharé ¡Se acabó! Te amaré, ¡Te amaré! A golpe de recuerdo Te amaré Te amaré Hasta el último momento Ay, ra, 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 ra Ra, 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 ra Campeón en el Atleti de Copa Y nada más Se acabó, al corse lo vuelve ya ¿Cómo está esto? Oye, niño, me trajo la botella Que aquí se está un aburriendo